Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás y les recordamos que estamos en el espacio los martes musicales. Nos visitan personalidades, amistades, bueno, matanteros, melómanos, músicos, coleccionistas, etc. Hoy nos convoca a un evento de tipo académico, cultural, artístico. Nos vamos a adelantar a la celebración de los 90 años de quizá la mejor o una de las más influyentes agrupaciones. La única. Bueno, la única agrupación del Gran Caribe cubana, pero tenemos que decir que es latinoamericana. Huelve nacionalidades. Perfecto. Entonces decimos que es quizá la agrupación latinoamericana o mundial más influyente, más importante en el siglo pasado, tal vez. Parece que tiene vigencia. ¿En el siglo XIV? En el siglo XIV. Entonces en enero se cumplen los 90, pero nos vamos a adelantar acá. Entonces hoy vamos a realizar una celebración y una conferencia ilustrada que le hemos titulado 90 años de la Sonora Matancera. Hemos invitado a dos expertos conocedores de estos asuntos, el maestro José Portacio y su hermano el maestro José Portacio, que ha publicado un libro que se titula 80 años de la Sonora Matancera, hace 10 años, pero tiene vigencia. Ronny también, gran cantante, ha hecho producciones de esta música. Ellos hacen parte de... son miembros, socios. Hace 15 años. Esta es la corporación Sonora Matancera de Medellín. Bueno, Antioquia. Nos van corriendo ahí. Matanceros, como hemos dicho. De Matar. No, 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 no. No, 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 no. De la cultura matancera y habanero también, cubana. Bueno, muy bien, hoy lo que vamos a abordar es un recuento, una retrospectiva histórica breve, como dice Betina. Brevemente, como dice Betina. Acerca de esta agrupación, quienes han sido los principales cultores, cantantes, intérpretes, arreglistas. Vamos a, digamos, utilizar material visual, sonoro, audiovisual y en vivo. Ok, en vivo, fragmentos, para no alargarlos. Tendremos también intervención musical y una charla educada del Maestro José, que nos va a hablar de la participación de compositores, autores e intérpretes colombianos. ¿Por qué? Nuestro país también hizo aporte a esta agrupación, no la matancera. Entonces, como es usual, vamos a, por favor, a brindarles un fuerte aplauso a los profesores, a los amigos, a todos, a los amigos, vamos a participar. Adelante. Muchísimas gracias, amigo Mañe. Yo no había dicho, pues, que en esta conferencia yo no me quedaba ensayado, que con tres que asistieran con esto sobrado. Pero bueno, es que regalzaron a la agrupación musical de todos los tiempos. La única que ha transcurrido en los cuatro puntos cardinales del orden. Y todo, porque el año entrante, esta agrupación arribará a los 90 años de su fundación. Se trata de la sonora matancera, denominada el decano de los conjuntos cubanos, o el decano de los conjuntos de América. Esto de conjunto tiene sus memores. La sonora matancera dista mucho de ser un conjunto. Nosotros llamamos conjunto, a una agrupación muy pequeña, conformada por tres, cuatro o cinco elementos. Y por lo regular, integrado con guitarra, acordeón, algo de percusión. Pero llamar a la sonora matancera un conjunto nos parece absurdo. Esta es una organización musical que tiene instrumentos de cuerda, de viento, percusión y cantantes. Y está conformada por unos siete u ocho elementos. Y por su sonoridad, merece denominarse de cinco contemplaciones, una orquesta. Los comentaristas no se equivocan cuando señalan a la orquesta sonora matancera. Lo que pasa es que la sonora matancera no es una orquesta jazz band. No es una big band como la llaman hoy en día. Como lo son, por ejemplo, los melódicos de Venezuela. Lucho Bermúdez o Pacho Galán de Colombia. La de buena Cuban Boyle. La de Rafael de Paz en México. Que incluye además de trompetas, trombones, clarinetes y saxofones. Podemos concluir que, eso sí, que la sonora matancera es una pequeña orquesta. Y lo mismo puede decirse de los jóvenes del Cayo, otra agrupación cubana. Pues bien, aquí estamos esta noche para rendirle homenaje a esta agrupación matancera. Que hoy en día no es solamente de Cuba, sino de todos, porque allí han concurrido elementos de diversas naciones de América. Como son, bienvenido grande y sella cruz de Cuba. Daniel Santos, Mirta Silva, Carventeria Pipini, Bobi Capó de Puerto Rico. Carlos Torres y Leo Marini de Argentina. Nelson Pinedo y Clavi Julio de Colombia. Víctor Piñero de Venezuela. Alberto Beltrán de República Dominicana. Marta J. Claude de Haití. Este es el cuadro que quería presentarles y damos comienzo a este homenaje. Eso nunca fue grabado. Por lo menos no se lanzó comercialmente. Sencillamente se ha cogido, pues, de las presentaciones que se hacían. La Sotra Matancera llegó a hacer más de mil grabaciones comerciales. Esta Sotra Matancera prácticamente desapareció hace más o menos unos 15 años. Sin embargo, a pesar de haber desaparecido, continuaron apareciendo grabaciones. Esas grabaciones fueron tomadas de cintas magnetofónicas que había en la CMQ, que había en Radio Progreso, y que incluso también conservaban algunos seguidores de la Sotra Matancera. Esto fue analizado por muchos empresarios y lo lanzaron en CD. Y es lo que especialmente conservan muchos, como nosotros, coleccionistas. Bien. La Sotra Matancera se presentó por primera vez en Colombia, en febrero de 1955, en la antesala de los carnavales de Barranquilla. Sus presentaciones fueron en el restaurante Shop Suite, y en el estadio de básquetbol Tomás Surí, al fuerte cartero. Actuó con Celia Cruz y Alberto Beltrán, que era el cantante del momento. Otros artistas antecedieron a la Sotra Matancera, como fueron el cantante cubano E. Y me parece que en el año 1924, ya en ese momento, tenía vigencia tres agrupaciones similares, que eran el sexteto habanero, el sexteto nacional de Ignacio Piñejo, y el sexteto boloña. Tocar, pues, que la Sotra Matancera era un sexteto más, por los mismos instrumentos que tenían los anteriores. Aparece, se funda el 12 de enero de 1924, en la población de Matanzas, provincia de Matanzas. Y el primer nombre que se le dio fue el de Tuna Liberal. ¿Qué era una tuna? Pues lo que es hoy una tuna, ¿no? Una agrupación de origen español. Se destaca, pues, porque, primero, usa la vestimenta, y que el instrumental es todo de guitarras. Que, inclusive, con esa tuna se puede hacer perfectamente una estudiantina. Pero, parece, pues, que da más caché el que sea tuna. Por eso, especialmente las universidades aquí, han prohiterado en materia de tuna. La tuna de la Universidad Gabriela, la tuna de la Universidad de Rosario, etc. Tocar, pues, la Sotra Matancera es una tuna. ¿Por qué liberal? Porque, en ese momento, Cuba siempre fue gobernado por presidentes liberales. Pero, era un partido liberal muy corrompido. Inclusive, el propio General Batista era del partido liberal, Carlos Pío Zocarrás, del partido liberal. No importaba, pues, que fuera ese mismo partido, el General Batista derrocó en varias ocasiones a varios presidentes de Cuba. Tocar, pues, que con el fin de ganarse el beneplácico, tener los primeros contratos, que ponen de nombre, turma liberal. Veamos cómo estaba integrado este grupo iniciado. En primer lugar, el director, el fundador, Valentín Caneche. Él tocaba el tren. Pablo Vázquez Gobín, llamado Bubú, en el contrabajo. Manuel Sánchez, Chimagua, en Cuba, a los mellizos lo llaman Chimagua. Al mismo tiempo, era primo de Bubú. Tocaba los timbales. Ismael Goberna, el corretín. El corretín era una trompeta pequeña, una trompeta que daba un sonido, pues, más agudo. Gitarristas, Domingo Medina, Juan Bautista Yoki, José Manuel Valera y Julio Bovín. En ese momento, la guitarra era el instrumento de moda de todos los grupos musicales. Y tuvo como primeros cantantes a José Manuel Valera y Juan Bautista Yoki. Es así, pues, como se inicia la segunda matancera, con tres, contrabajo, timbales, corretín, guitarras y cantantes. Damos inicio a la parte viva. Bueno, el grupo manzanita, se llama, ¿no?, va a hacer algunas interpretaciones que fueron muy populares con la sonora matancera. Ellos, a pesar de que no tienen ningún instrumento de viento, pues, van a tratar con sus guitarras y con sus voces de acercarse bastante a esos éxitos de la sonora matancera. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sobre la sonora matancera, estamos aquí los de la Asociación de Discómanos y Coleccionistas de Bogotá, Aso Discón. Nosotros nos reunimos los primeros sábados de cada mes. Precisamente el sábado que viene vamos a celebrar el Día de Amor y Amistad. Si ustedes quieren asistir, lo pueden hacer. Es un certamen musical, también de regalos. Y estamos desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media. Queda la calle 55, número 1053, Aso Discón. Entonces, entre los apuntes que traigo sobre la sonora matancera, conocimos en vivo a la sonora matancera tres veces. Dos en Bogotá y una vez en Medellín cuando los vimos a todos en el aeropuerto en la Feria de las Flores. En otra ocasión en Barranquilla, eso no lo sabe todo el mundo, fuimos al Hotel del Prado en los carnavales de Barranquilla. Y Celia Cruz era acompañada por la orquesta de Pacho Galán, con la dirección del maestro Pedro Nair. Ha sido la agrupación popular que más tiempo ha perdurado. Pasaron y grabaron 47 cantantes de 9 nacionalidades. Acompañó en presentaciones a más de 25 cantantes. Visitaron 32 países. Es un récord casi imposible de igualar. He traído a Hernando Garavito, a Manzanita, a Orienza, con estos instrumentos porque cuando la sonora se inició, eran los guitarras, era una trompeta, eran los bongoles o la conga y también el cuiro. Entonces, aquí debía sonar porque tenemos los discos, tenemos discos de 1923. Es decir, un poquitico antes del 24 ya había comienzos de estudiantina con la sonora basantera. Y del 24 en adelante, pues, ahí tenemos muchísimos discos. Ahora les muestro unos discos que algunos deben tener en casa, otros no los conocerán. Eh, Mayne, quítate ahí. Espera que yo pase. Sí. Eh, allá en Puerto Rico salió un cantante, que no cantó sino dos trenitas con la sonora basantera, pero se hizo muy popular, en un disco de 78 había un tema que lo conocen muy bien, Goldberg, que se llama Luces de Nueva York y otro que se llamaba Liston Market, que quiere decir escuchar en el mercado, era el bullicio en el mercado, ¿no? Algo así escucha en el mercado. Y era un calipso, ese señor se llamaba Johnny López, no cantó sino dos temas, pero esos dos temas lo mismo al país.